Los pueblos que están vinculados directa e indirectamente a la Botiticaca se reúnen cada 23 de junio de todos los años para celebrar el Año Nuevo Andino. La finalidad es hacer un agradecimiento a la Pachamama a través de sus ofrendas, lo que a continuación compartimos. Yapura es uno de los centros poblados del distrito de Capachica, hermoso paraje a orillas del lago Titicaca. Con una población aproximada de 1.500 habitantes, dedicados a la ganadería y principalmente a las actividades agrícolas. ¿Dónde está? Ah, mira. Y esto tienes acá, ¿no? Ese es el que produce naturalmente. ¿Qué hacen ustedes ahora con el grano? Hacemos nuestro tostado, nuestro jatasca, nuestros trigo partidos, el morón, comimos mazamorra de quina, mazamorra de esta. ¿De trigo? De grano, de trigo y otra. ¿De cebada, no? Cebada, grano, grano. Yapura fue sede del encuentro de las autoridades comunales y los 16 comités de conservación de la Reserva Nacional del Titicaca. Motivados por las autoridades de la Reserva Nacional del Titicaca, se reúnen hace 11 años consecutivos para celebrar el Año Nuevo Andino con el tradicional pago a la tierra. En su mayoría, por no decirlo todo, somos de Puno, ¿no? De la región de Puno y de diferentes sitios. Y creemos en nuestras costumbres. A la vez de estar trabajando en esta institución y al involucrarnos con las comunidades, sabemos que es importante cultivar, ¿no? Y saber mantener nuestros usos y costumbres. Entonces, como parte de integrarnos más a ellos y ellos a nosotros, es que durante ya varios años estamos con el pago a la tierra, ¿no? Que se lleva en diferentes comunidades y este año nos ha tocado llevarlo acá en Yapura. Los representantes de las comunidades, usuarios, guardaparques y oficiales del Serrán hacen el cocaquintu y alcanzan sus deseos al paco, quien con el ritual correspondiente sirve de mediador entre el hombre y la tierra. El lago Titicaca tiene más de 8.000 kilómetros cuadrados, hablando entre Perú y Bolivia, ¿no? Y la reserva representa el 8% de todo ese espacio. Imagínense, pareciera pequeño, ¿no? Pero en este pequeño espacio se alberga más del 60% de los tutorales. Y alrededor de la reserva existen más de 20 comunidades, de los cuales 16 se sienten integrados plenamente a la reserva. La comunidad de Capi muy pronto también va a ser parte de un comité de conservación, ¿no? Nos llevamos muy bien ahora con ellos. Y así esperemos que un par de comunidades más que nos faltan se unan y creo que todos podamos conservar esta belleza que tenemos en nuestro lago Titicaca. La ofrenda lo preparan en el municipio del centro poblado, con la participación de todos los asistentes. La coca, el vino, la mesa dulce y demás agregados, logran consistencia durante la mañana. Concluida la entrega de ofrendas, al promediar el mediodía, se inicia una caminata hacia el lugar designado, generalmente en el cerro más alto y a elección del paco responsable. La de ofrenda lo preparan en el municipio del centro poblado, Don Mario Rómulo Supoparillo fue el elegido para la ceremonia del 2016 y encargado de seleccionar el lugar para el encuentro con la madre tierra al inicio de un nuevo periodo agrícola. En primer término, las autoridades del pueblo de Yapura, encabezados por el señor alcalde, el teniente central, los tenientes, tenientinas que nos visitan y nos reciben en realidad a todos los comités de conservación de la reserva. También están presentes con nosotros autoridades, representantes de Capano, de Lachón, en la zona de la península de Capachica. Está también presente nuestro presidente de la POC, Asociación de Pueblos Originarios Conservacionistas, que representa los 16 comités. Está presente con nosotros un representante del Colegio de Antropólogos. Igual tenemos la presencia de un representante de prensa de la ciudad de Puno, que ha venido a acompañarnos en esta ocasión. Y queremos también comunicar a ustedes la presencia desde Estados Unidos a nuestro amigo James García, que viene desde el zoológico de Denver y que ha querido estar para acompañarnos en esta ceremonia a los comités. De igual manera, todos los compañeros guardaparques, especialistas de la reserva, están presentes con nosotros. Y procederemos a esta parte de la ceremonia. El pago a la tierra es un ritual de agradecimiento a la Pachamama, acto que con el paso del tiempo fue tomando mayor importancia por la inquietud de sus habitantes. Maestro, maestro, maestro. Está bien, está bien. Está bien, vaya más. Está bien, vaya más. Y hace casi 20 años, oficialmente, ellos en la asamblea mensual que ellos tienen, decidieron que justamente se celebre esta ocasión, ya que todos en cada lugar de donde vienen, vienen desde la península de Chucuito, toda la península que mira hacia la Valle de Puno, la península de Capachica, Huata, Coata, Poca Arcoia, el mismo Puno, en la frontera de sus territorios comunales, tienen este espacio. Entonces, también comparten las mismas celebraciones y razones con respecto a su relación al lago. Y es así que una de las cosas era justamente la celebración de este día, el Año Nuevo Andino. Y en esta asamblea es que deciden hacerlo, desde ese entonces, los lugares que se visitan son los apus en cada sitio, de cada población. Hoy día estamos en Yapú, en el año pasado estuvimos en Yachón, y estaremos avanzando el siguiente año rumbo hacia la zona de Coata, Ihuata y Poca Arcoia. La forma en que ellos han decidido es una reunión en realidad promovida por las comunidades, los comités de conservación de la reserva. Y a partir de esto, la reserva hace, como decimos, carne y se integra para acompañar esto que es parte también de los valores que se conservan en la reserva. Se promueve y se acompaña porque justamente esta ceremonia está hecha para saludar a la tierra, para saludar al lago, a todo lo que son nuestras plantas, nuestros animales, porque en ellos existe la conciencia de la interrelación con nuestro ambiente. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día. Es también un reencuentro entre todos los compañeros que comparten el lago, quienes vivimos en el lago vivimos también la misma suerte, los mismos pesares y felizmente las mismas alegrías. Y todo en torno a este querido sitio que es la reserva en particular y los apus que protegen a toda esta gente. Todos ellos tienen las tradiciones de uso de Totora, navegación tradicional en el lago, hay X saberes y conocimientos que ellos tienen con respecto al uso de recursos. Los responsables de coordinar esta celebración se encargaron de ilustrar la importancia de mantener la armonía entre la naturaleza y los habitantes asentados a la orilla del lago Titicaca para mantener su larga dependencia. Cuando tú tienes en otros lugares, por ejemplo, espacios de niveles de oportunidades varios o variados, las personas que viven en comunidad normalmente manejan cada uno de esos niveles, es decir, pueden manejar pisos altos por encima de 3.000 metros y si su área territorial baja hasta los 1.000 metros, te manejan todos esos espacios. En el caso del lago Titicaca, y en particular estas comunidades, son comunidades que conservan dos cosas, la cultura de tierra y la cultura del lago. Muchos de ellos han nacido en el lago, no estoy hablando de las orillas, han nacido dentro del lago, en el Totoral, y muchos de ellos están viviendo en las orillas y en algún momento es muy probable que retornen al lago también. Cuando tú revisas las historias de las comunidades que están presentes aquí, su historia es esa. Son gente que conoce el ambiente del lago y como ambiente la curso con todas sus maneras, desde navegación, la necesidad de uso diverso del atuatorio, los ciclos de las aves, los ciclos de pesca y también tienen todos los conocimientos de tierra. Son el manejo que tienen y la subsistencia, entre comillas, a la cual ellos están acondicionados. Es justamente este ambiente. Entonces el ambiente del lago no termina en la orilla, ni empieza ahí. Empieza desde arriba, desde toda la zona como estas laderas que miran al lago. Tú en esta zona de Yapura, por ejemplo, las personas, las familias, tienen pequeños espacios de terreno. No podrían mantenerse con esos espacios si no consideran que dentro tienen, por ejemplo, Totora, para alimentar a los animales y que más allá tienen la posibilidad de pescar o tienen materiales para construir sus casas, como todavía tenemos en esta zona particular de Yapura. Reserva Nacional. Reserva Nacional. La ceremonia culminó con la entrega de flores en señal de alegría, abrazos y felicitaciones que mutuamente se dan entre los asistentes. LAS PASAR LAS PASAR LAS PASAR LAS PASAR La celebración La celebración del año nuevo andino Finaliza con una fiambrada A cargo del anfitrión La señora Juana Mamani Calcín Y el alcalde del centro poblado de Yapura La celebración del año nuevo andino En este caso Todos los hermanos que están participando Que están acompañando Tenemos muchos deseos Y eso espero que se va a cumplir Nosotros estamos pidiendo con todo corazón hermano Gracias a los hermanos de reserva Que también me han estado guiando Así El año pasado También recién me he integrado Así en grupal Ya me han antecedido que Esto nosotros acostumbramos Desde nuestros tatarabuelos y demás Pero ahora estamos haciendo Integralmente como pueblos originarios Del lago Titicaca Así lo llamamos Porque nosotros todos los que estamos presentes Somos los que vivimos Alrededor del lago Titicaca ¿Qué más compañeros? Agradecerle infinitamente El año 2017 La celebración se repetirá En un pueblo vecino Que será ratificado En asamblea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!